Hola chicos, ¿cómo están? Disculpen que no se vea nada. Permítanme. Y listo. Bueno, comenzamos Pokémon FireRed, ya que el otro... Ah, desastrosamente nuestro Pokémon Zafiro se fue a la mierda, se borró todo. ¿Por qué? Ah... ¿Cómo decirlo? Formate la compu cuando se dañó y reparar todo de nuevo. ¿Y hablar? Bueno, hola, este es el mundo de los Pokémon, me llamo Oak. Pero la gente me llama Profesor Pokémon. En este mundo está habitado por unos criaturas llamadas Pokémon. ¡Oh, muy bien, muy bien! Eh, estoy pensando... ¡Oh, bien! Para algunos, los Pokémon son mascotas, pero a otros los usan para pelear. Bueno, cautiverio animal. En cuanto a mi... ¿Estudio a los Pokémon como profesor? Bueno, profesor, vaya. Bueno, cuéntame algo de ti. ¿Eres chico o chica? Bueno, ya saben por qué lo preguntan siempre. Primero dime, ¿cómo te llamas? Le voy a poner... W... O... L... F que lo抽*** Luego la vamos a dar. Gott. Bueno, ¿así que te llamas? Igual, desde que eran pequeños, eh... Bueno, ¿cómo te llamas? Verde o todo ¿Se puso así? Este sujeto Te intento la dejar su favor original M-L-U-E Al parecer mis amplitos Así es de verdad Se llama Blue Pobre azul Pobre azul Pobre azul Pobre la yeta está a punto de comenzar Oh, dude ¿Por qué me voy a fallar el rey? Bueno, la mierda es enorme Primero quiero comprobar algo No parecía que sirve para el rey Por fin Llevaba mucho con una que No, 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 me va la mierda Ah, bueno, lárgate La 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 Ya me voy Y alto ahí No te vayas Ok Cuidado en la hierba Tienen Pokémon salvaje Necesitas tu propio Pokémon Como protección Vende conmigo, anda Fim bim bim ah bueno todos los de harto de esperar a su jugo dejame pensar Pequeña, a su primera... Ah bueno aquí hay tres Pokémon bien Con los Pokémon de las Fogas cuando yo era joven era un buen entrenador de Pokémon Pero la suerte me queda... 3, 0, ¿no? ¿Cuál quieres? No, ya vuelvo, ¿yo qué? Tranquilo, también te haré, tío. Eh, bueno, ya me voy a la mierda, gracias. Oye, no te vayas aún. A ver, este... Nada. Nada. Sí. Sí, Charmander. Listo. Perdón. Sí, un Charmander. Bien. Claro que se va a terminar con el pelo. Bien. Bueno, pues ya no voy a la mierda, gracias. ¡Espera! ¡Wolf, vamos a... ... una prueba, luchemos! ¡Aaah! Bim, bim, bim. A ver, Charmander, el encenedador, Bloom. Es lo que falta. Ok, pero... Pero bueno, ¿qué pasa con este chico? Nunca has participado en un combate Pokémon, ¿no? Eh... Ellos enfrentan a entrenadores de sus Pokémon... ...y ganan a entrenadores que se refiere y se refiere como su rival, produciendo sus 10-0. Bueno, no me enrollo más. A lo mejor se ve que luches a tener con la... ... vengo... ... en... ... en... ... arañazo. La clave esta es causar daño. Bueno. El mismo cajero es que caja de arañazo. Como yo di el primer ataque... ... tengo un poquito de ventaja más que... ... eh... ...Espera un mega mierda. Normalmente re he perdido su primera batalla contra Espera y yo la gané. ... Bien, nivel 6. Necesito que subas el nivel para aprender... ... un buen ataque para aigar con... ... este... ... este... ... con el primer gimnasio... ... con este Onix malvado del invierno. Gracias. Bien. He echado un poquito para fortalecerlo, abuelo. Hasta luego. Y puse pues así de la nada. No me voy a la mierda, abuelo. Gracias. Me suena en el micrófono de Gabi... ... no está aturado. Bien. Perdón. Mmm... ¡Párate! 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 A ver... Admiro frente. Solo quiero irme de aquí. Uff... Esa canción. Hola, trabajo en la tienda Pokémon. Vemos muchas cosas. Visítanos a... ... la ciudad verde. Mira, te da una muestra. ¿Qué tiene? ¿O tuviste poción? Mmm... Gracias. La canción es Villa. Bruna. Vamos a burlar de aquí. ¿Ves? ¿Dónde está el camino? ¿No es miedo? ¿Puedes saltar los... Eh, por encima de ellos? De esta forma podrás... ... pulpar el partido del pueblo paleta? ¡Mmm, bien! Un pueblo como aquí. Hum, правильно. ¡Tenimos, lentos! ¡Trenimos, lentos! ¡Trenimos, lentos! ¡Ey, lentos! ¡Trenimos, lentos! ¡Adiós! ¡Adiós, Benji! ¡Mento! ¡Vamos bien! ¡Me paseo bien divertido! ¿Qué es aquí? No puedes pasar por aquí, en la ciudad privada. Bueno, tú puedes pasar, o... Ah, bueno. Están malos, lo siento. Todavía no se ha tomado su café. No entiendo. ¡Narimo! ¡Narimo! ¿Estoy en el pueblo paleta? No. Vengo de paleta, pueblo. Creo que por su crowd quieren correr, ¿se lo pueden llevar? Yo soy Link. ¡Naralala... ¡Naralala! ¡P Rawr! ¡Yo me voy a la mierda! Ruta 22. A ver, ¿qué parece ser un poké? ¡Naralala! 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 Ruta 22. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.